Bien amigos, imágenes del Club Mar del Plata, los acantilados en la jornada de este sábado. Ayer les informaba cómo había finalizado el campeonato. Hoy les cuento que comenzaron los 18 hoyos Metal Play de la Copa Casino Sasso. Increíble día, gran asistencia de jugadores. Comenzaron a partir de las 7 y media de la mañana y durante todo el día ha habido salidas. Van llegando los profesionales para el torneo de Udgra, el tradicional torneo que se comenzará a disputar la próxima semana. Por lo pronto estamos compartiendo el torneo de este fin de semana, 36 hoyos Metal Play Copa Casino Sasso. Y ya ven ustedes, todo preparado el escenario para la próxima semana. Hasta ha vuelto Sanzisi, ya estamos completos en la grilla. Les cuento cómo están los scores, parcialmente, obviamente, los primeros 18 hoyos. Hernán Rafael Martínez hoy hizo un escorazo de 67 golpes, 6 verdes, 11 pares, 34 a la ida, 33 a la vuelta. Le dio el 67, la verdad que estuvo inspirado. Segundo, Carlos Américo Corbalán con 73 y continúa Gonzalo Ramaciotti también con 73 golpes. Esto, insisto, resultados parciales de la primera jornada de este torneo Casino Sasso. En la categoría menos 8 hasta 9.9, Hernán Martínez con 68, igual score para Aldo Claudio Bataller y Carlos Américo Corbalán, 70 golpes. Al igual que Mariano Donadio. En la categoría 10 a 16.9, Pedro Iliarte, buen score, 68 golpes, 70 para Rodi Arce y Adrián Esteban Blanco, también 70 golpes. Algunos de los resultados registrados en la primera jornada del torneo, insisto, Casino Sasso. En 17 a 24.9, Germán Diana encabeza las posiciones con 69, 69 también para Pablo Firpo y Mario Trama, 70 golpes. Continuamos con la categoría Caballeros. En 25 a 54, Adolfo Pelicano finalizó con 67 golpes, 69 para Gustavo Fernández y Daniel Mussini, 71 golpes. Esto en cuanto a los Caballeros, resultados parciales. Usted se preguntará qué sucedió con las damas. En la categoría Scratch encabeza las posiciones Marisol Berenjeno con 76 golpes grosos. También 76, Leticia Bozzo con 77, Sara Ardecia Rampoldi. En la categoría menos 8 a 20.9, Alicia Vulcano con 68 golpes, 69 Gladys Cuenca. Y Marisol Berenjeno, 70 golpes, al igual que Jimena Errecán. En 21 a 54, aquí tenemos que Lía Vázquez de Moraza, una vez más hace una buena vuelta, 72 golpes netos. La dejan por el momento en la primera posición en esta categoría. Segunda, Silvina Benavén con 73, igual score para Isabela Macías Rodríguez. Que había salido hoy, salió a jugar con su papá. Y en esa línea estaba. Y la categoría no, y aquí está la categoría, terminamos en 54. Le quería decir mañana, mañana domingo, continúa la actividad a partir también de las 7 y media de la mañana. Con salidas de Santiago Coste, Gustavo Alonso, Juan Martín Berrio Alado y Gustavo Urquiza. Esa será la primera línea a las 7 y media de la mañana, saliendo por el 1. y finalizará las salidas correspondientes al torneo a las 14.30. Intensa actividad en esta primera jornada del torneo Casino Sasso. Y esperando, esperando la próxima, porque ya estamos viviendo la fiesta de lo que va a ser el gran torneo. Bueno, primero la laguneada y los 36 hoyos medal play del torneo de profesionales senior debut. Pero eso, eso ya se lo contaré en otro momento. ¡Gracias!